Los indicios de gatos alados se dan en diferentes culturas, desde los gatos voladores que arrastran el carro de la diosa Freya en la mitología nórdica, hasta los tigres alados en la mitología china. Durante muchos años se creyó que estos gatos alados debían ser el fruto de la excesiva imaginación de sus ilustradores, sin embargo no es así, hasta ahora hay más de 138 avistamientos reportados de gatos alados, unos 28 casos documentados, es decir con pruebas físicas y por lo menos 20 fotografías y en los últimos tiempos un par de videos. Pero, ¿qué son estas alas? Hasta la fecha no hay una explicación satisfactoria, pero existen varias teorías. Una primera teoría de origen veterinario que podría explicar todo, sería una enfermedad, en concreto la llamada astenia cutánea felina, una enfermedad de la piel que produce deformaciones y estiramientos, y que en muchos casos documentados produce efectos similares a los descritos para los gatos salados. Sin embargo, el pequeño fallo de esta teoría es que no explica del todo la simetría y precisión con que las alas aparecen colocadas en algunos ejemplares. Algunos piensan que esas extremidades óseas puede ser un tipo de mutación, o que se debían al crecimiento de 12 meses en el interior del gato, e incluso que unos productos químicos ingeridos por el gato mientras su madre estaba embarazada habían producido algún cambio genético. Otra teoría dice que, dado que la mayoría de ejemplares alados, aunque no todos, son de pelo largo, podría tratarse simplemente de nudos o marañas de pelo, algo así como las rastas en los humanos. Sea cual sea el caso, cabe resaltar que no pueden volar con esas curiosas alas, y que no afectan ni las siman al gato de ninguna forma.